No me valoras, me vas a perder Tú sabes que te amo, no lo voy a soportar ¿Por qué me engañas? Me cansé de perdonar Escucha lo que voy a decir, hoy me voy de aquí ¿Por qué? Jugaste con mis sentimientos Ahora me dices lo siento Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar Siempre que te aceptaba, tú venías y me engañabas Sé lo que sufrí callada, vas a perder mi amor Te amo, te amo, lo sé Pero si tú me engañas, vas a perderme Vas a perder mi amor Te amo, te amo, lo sé Pero si tú me engañas, vas a perderme Si no me valoras, te diré adiós amor Te lo dice la garotina Si no me valoras, me vas a perder Tú sabes que te amo, no lo voy a soportar ¿Por qué me engañas? Me cansé de perdonar Escucha lo que voy a decir, hoy me voy de aquí ¿Por qué? Jugaste con mis sentimientos Ahora me dices lo siento Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar Siempre que me aceptaba, tú venías y me engañabas Sé lo que sufrí callada, vas a perder mi amor Te entregué mi corazón, jugaste, fuiste una ilusión Para mí, sé que fue así Lo siento mucho mi amor Pero tu tiempo se acabó ¿Por qué? Jugaste con mis sentimientos Ahora me dices lo siento Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar Siempre que te aceptaba, tú venías y me engañabas Sé lo que sufrí callada Vas a perder mi amor Te amo, te amo, lo sé Pero si tú me engañas, vas a perderme Vas a perder mi amor Amor, amor, lo sé Vas a perder mi amor Mas se no valoriza, va a perder mi amor E, 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 e ¡Gracias!